El Ministerio de Economía asegura que el pago del doble aguinaldo no generará ninguna presión inflacionaria en el país. El ministro de Economía descartó que el doble aguinaldo genere inflación en los próximos meses, ya que este beneficio dinamiza la economía interna del país. Cuando hemos dado el doble aguinaldo, tampoco han habido problemas inflacionarios. En este caso, nosotros en este momento estamos con una inflación que está menor a 1 en el acumulado del año y por lo tanto tampoco nos preocupa el tema de la inflación, porque vemos dos efectos. Primero, que tenemos una inflación que hoy está baja. Y segundo, que en la historia del pago del doble aguinaldo, esto no ha generado estas presiones inflacionarias que dicen los analistas. Asimismo, se pudo ver que los años que se entregaron el doble aguinaldo desde su promulgación en 2013 se pudo observar que fueron los años con menor porcentaje de desempleo registrado en el país. Los años que hemos tenido menores tasas de desempleo han sido los años que nosotros hemos pagado doble aguinaldo. El nivel de empresas o el número de empresas que se han ido teniendo en el país, en este gráfico es importante mirarlo, es el 2013, 2014 y 2015 hemos tenido los saltos más grandes de crecimiento del número de empresas en el país. La autoridad ejemplificó haciendo caso a la ley de la oferta y la demanda que es incentivada por el doble aguinaldo. Una de las cosas que no tenemos que olvidarnos es que el doble aguinaldo también genera efectos positivos en la economía porque tiene sus efectos multiplicadores ya que quien recibe el doble aguinaldo también tiene mayor posibilidad de consumo y eso se traduce en mayor actividad respecto a nuestras empresas, nuestras microempresas y respecto a nuestros comerciantes. Importante mencionar que los sectores que dinamizaron la economía del país para lograr un crecimiento del 4.61% fueron los intensivos en manos de obra como son la agroindustria, construcción, entidades financieras y otros. Por otra parte los sectores intensivos en capital como minería, electricidad, agua, gas e hidrocarburos crecieron en menor medida pero registraron expansión.